¡Gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Chivas! ¡Gol! Hermate de Alicia Cervantes, ahí es el gol, ¡Gol! ¡Gol! Ella lo va a intentar y lo va a buscar hasta conseguirlo, ¡Alicia Cervantes se eleva el었어 El dinero lo hizo quien más, la depredadora, la killer, la de siempre, Alicia Cervantes.